¡Chicos! ¡Que Dios me cumple! Bueno chicos, hoy es día 29 de octubre, esta noche a las 12 en punto, es día 30, evidentemente y voy a celebrar hoy por primera vez después de muchos años y tan a lo grande, mi cumpleaños. Mi 22 cumpleaños, estoy muy contenta, a la vez bastante nerviosa, estoy como, quiero que se acabe ya el día para respirar y que todo haya pasado, pero por otra parte quiero disfrutar, quiero que veáis todo porque tenemos preparada una increíble, de verdad, llevamos un mes y medio, desde el 2 de septiembre, que me reuní con Miriam, chica de PartyTipi Eventos, ha sido la que me ha organizado prácticamente todo y de verdad, es que no sabéis, o sea, vais a flipar, de verdad. No de frente a mí no voy a decir nada porque ya lo vais a ver, es increíble la que tenemos preparada y para estar tranquilos y para estar bien aquí preparándonos y demás, hemos cogido una habitación que os la quiero enseñar porque de verdad, es súper bonita. Así que, veníos por aquí que os voy a hacer ruptura. Bueno, nada más que entrar, tenemos este recibidor maravilloso y maravilloso y luego por aquí tenemos este pequeño saloncito que no sabéis si la ilusión que me ha hecho cuando he llegado ver esta maravilla. Pero sobre todo también es una cosa que me ha hecho muchísima ilusión porque me ha dado la sensación de que ya me conocen un poquito, ya sabéis lo fan que soy yo, de este tipo de ramos, no sabéis cómo voy, no sabéis, es espectacular. Pero sobre todo es que me han dicho que han puesto 22. A mí estos detalles, de verdad, es que me muero yo con esas cosas. Y bueno, luego por aquí también nos han dejado una carta de bienvenida y para felicitarme el cumple, que me queda muy poquito. Luego pasamos por aquí, veníos, por favor. Y tenemos la superhabitación con la supercama. También me ha hecho muchísima ilusión porque por aquí me han dejado... De verdad, es que me hacen mucha ilusión ese tipo de cosas. Ya lo sabéis, si me conocéis desde hace mucho tiempo, es que me parece un detalle de verdad precioso y me ha hecho muchísima ilusión. Entonces, desde aquí se lo vuelvo a agradecer al hotel porque me ha encantado. Bueno, veníos por aquí. Vale, y por aquí tenemos este maravilloso baño, encima con una luz increíble, de verdad. El secador de GHD no viene incluido en el baño, pero hay otro secador. Y nada, no sé, me parece increíble. Tenemos ahí la ducha, la bañera y ya está, eso es todo. Vale, os cuento. A las 7 me viene a peinar Sandro de GHD, ¿vale? Ya sabemos un poco lo que vamos a hacer. Una onda, pero no muy marcada, súper natural. Y luego también me vienen a maquillar, me he visto y estamos a las 9 en punto de empezar cumpleaños. Y nada, hay 120 invitados. Entre ellos vais a conocer a muchísima gente, pero muchísima. O sea, es que hay una mezcla un poco de todo, o sea, de todo. Me vais a entender luego. Así que nada, eso. Estoy muy emocionada, muy contenta. Y ya empieza el día. Bueno, realmente chicos, como os he dicho antes, yo nunca he celebrado una fiesta de cumpleaños tan a lo grande. Evidentemente, pues en todos mis cumpleaños hacía algo especial con mi familia, con mis amigos más cercanos, con Sergio y tal. Pero hacía muchos años, muchos, o sea, desde el colegio os hablo, yo que sé, quinto de primaria. Es que nunca he sido como de celebrar los cumpleaños así tan a lo grande. Que nacía una fiesta de este estilo. Y de verdad, tengo unas ganas y a la vez unos nerviosos para que todo salga bien. Porque hay tantas cosas, tantas sorpresas, tantas cosas que pueden hacer los invitados. Es que, de verdad, no sé, estoy muy emocionada. Voy a comer tranquila, ¿vale? Muy probablemente ahora, para relajarme, no sé si nos iremos al spa del hotel. Que me han dicho que está increíble. Y nada, eso. Ay, voy a respirar. Timbre. Bueno chicos, ya está por aquí Sandro. Estoy muy nerviosa, no sé cuánto horas tenéis en el vídeo le voy a decir. Pero bueno, queda literalmente una hora, ¿vale? Ahora me voy a hacer el... Bueno, me van a hacer el make-up. Y nada, eso. Con muchas ganas, la verdad. Y bueno, creo que vais a flipar con el look. Porque muy pocas veces he ido con ese color. Sobre todo con esa textura en el vestido. Y cuando me veáis con el vestido puesto, me tenéis que decir a qué personaje os recuerdo. No seáis malos, que es muy fácil. Bueno, creo que no estáis preparados para ver el lookazo. ¡Gracias! 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 "-¡Box! ¡Gracias! I don't wanna be the girl But I kinda need a word Well, I'm into you And all I know it's been a long time I was on the sideline waiting for you We could go to California Or anywhere you wanna As long as I'm with you, I'm alright And we don't need the drama We'll find our own nirvana So run away with me tonight Cause it feels like